¡Ey! ¿Y dónde está la gente que está soltera? ¿Y dónde está la gente que vino con estorbo? ¡No, no, no! Eso es del diablo. ¡Aquí todo el mundo está soltera! Yo estoy soltero, vivo soltero, si yo te beso al otro día no me acuerdo Yo estoy soltero, vivo soltero, pero si alguien quiere un besito no le miedo Porque esta noche me voy hasta el piso, estoy soltero sin compromiso Me voy con la prima de Mauricio, mañana con la mamá de Patricio Voy a la casa, no voy a llegar, para todo supa me voy a tomar En Medellín voy a vacilar, con una fundita que voy a comprar Y yo no me voy a casar, no, 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 así me voy a quedar Yo no me voy a casar, no, 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 así me voy a quedar Que las mujeres se den una vueltita, si, y los barones agarrando la toita Que las mujeres se den una vueltita, si, y los barones agarrando la toita Solo solita, báilame mamita, yo quiero que no te quites la ropita Me des un besito en la primera cita, pa' luego meterte en el revista Me está breto, esa chiquita, mi niña bonita, no te quedas sola Por si estás de abrita, la marca ya dista, la mosca muertita Por eso mejor te quedas muy delicada Yo estoy soltero, vivo soltero, si yo te beso al otro día no me acuerdo Yo estoy soltero, vivo soltero, pero si alguien quiere un besito no le niego Y yo no me voy a casar, no, 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 así me voy a quedar Yo no me voy a casar, no, 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 así me voy a quedar Que las mujeres se den una vueltita, si, y los barones agarrando la toita Que las mujeres se den una vueltita, si, y los barones agarrando la toita Soltero, aquí todo el mundo está soltero, aquí todo el mundo está soltero Y el que no le tapo un galecero Yo estoy soltero, vivo soltero, si yo te beso al otro día no me acuerdo Yo estoy soltero, vivo soltero, pero si alguien quiere un besito no le niego Esto es merengue o no es merengue, eso lo deciden ustedes Los que le metan los poderes, DJ Starman, DJ Bless Hey Dreamers, yo B4, Star Company Oye, mi amor, no mentiras, no, no, yo no estoy soltero Así que, hey, mesa, mesa, Star Wars El dúo de mayor trayectoria Sonido, sonido, sonido Y si tú estás soltero, yo estoy soltera Bravísimo, mis chicos de Star Squad, mis amores, bienvenidos A Enciende Tus Mañanas Que mucho sol acá en el CEDO Dios mío, que llegamos en una gira promocional con este tema Así que, contentos de estar aquí con ustedes Cansaditos, pero contentos y solteros, ¿no? Oiga, yo creo que esa es la premisa de todo el mundo en este 2022 Si alzamos la mano, yo creo que más de la mitad del CEDO está soltero Soltero, eso está bueno Sí o no, Felipe, ¿cómo estamos por ahí? Soltero Felipe está soltero, el CEDO está soltero La bella estaba a punto de estar soltera Yo todavía soltera Y así estamos ¿Saben qué es lo bueno de estar soltero? Ahorita para fiestas de Quito, para Navidad No hay que dar regalos, no hay que hacer nada Así que todo el mundo tiene que estar soltero Miren, estar solteros es como cuando estábamos antes del COVID Éramos felices y no lo sabíamos Qué buena opinión, sí Perfecto Hay que estar soltero Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, no Estamos solteros, modo soltero no Oigan, chicos, yo creo que este tema todo el mundo se identifica Sí, sí, eso por eso lo hicimos para estas fechas Que se viene mucha fiesta Para que muchen como quieran O sea, para que se la disfruten Se vienen fiestas de Quito y es mejor estar soltero Para subirse a la chiva Para pedirse un canelazo tranquilo Así que Que nadie te llame, que nadie te moleste Que no haya tóxicos Así que mejor estar soltero Me gusta, me gusta Me gusta el tema, mis chicos Cuéntanos un poquito la producción ¿Dónde se hizo? Un poquito ya más del tema Todo esto lo hicimos, bueno, en Star Company Con nuestros productores DJ Darman, DJ Bliss A los cuales les enviamos un gran abrazo también Bueno, siempre acá hacemos todo el grupo Yo creo que las ideas se vienen y se conjuntan en todo Y bueno, como ya lo hizo Ryan Castro Lo hizo Rosalía El merengue está fusionándose mucho con el reggaetón Entonces quisimos que esta vez Que Ecuador también tenga su merengue ¿Me entiendes? Por supuesto Es que yo digo ¿En qué reunión? No, y ¿sabes qué es lo mejor? Que en todas las reuniones Pero aparte de eso El hombre que no sepa bailar Por lo menos baila merengue Perfecto ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, puede que sean medios piezos Para el perreo, para el puerqui Hasta para la salsa Pero merengue, mira Es que a uno hasta en la reunión familiar Le indicaron bailar el merenguito Entonces por eso regresamos a eso Con eso usted resuelve papi donde quiera En la ciudad de Ambato Estamos en la ciudad del Puyo Esta semana que viene Estamos en discotecas Ojo Y bueno, en nuestras redes sociales Pueden ver toda nuestra agenda En la ciudad de conciencia Las canciones en Star Squad Oficial TV En nuestro canal oficial de YouTube Me encanta chicos En TikTok ya estamos también También en TikTok ya estamos en Star Squad Entonces ahorita vamos a bailar un merenguido Con los chicos de Star Squad Y nosotros por supuesto Seguimos con más recomendaciones Con mucho gusto Con mucho gusto No me acuerdo Yo estoy soltero Vivo soltero Pero si alguien quiere un besito No le niego